En la edición número 5 de la Triple Manía, celebrada un 15 de junio de 1997 desde el toreo de Cuatro Caminos, el público mexicano sería testigo de quizá una de las luchas más sangrientas que se han visto en la historia de este magno evento organizado por la caravana estelar Lucha Libre AAA, pues el líquido vital que se dejaría tanto en la lona como en las gradas sería bastante. Esta lucha estaría protagonizada por el amo del escándalo Sangre Chicana, quien para esa época ya era todo un consagrado gracias a su exitosa trayectoria en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre y la UWA, donde mostraría toda su rudeza. Y en Triple Manía 5 estaría enfrentando a un joven con mucho talento el cual estaba destinado a ser una de las grandes estrellas de AAA al contar con mucha experiencia, ya que desde su llegada en 1992 había compartido el cuadrilátero con luchadores como Rey Mysterio Jr., El Hijo del Santo, Fuerza Guerrera, Perro Aguayo, entre otros más. Así que estaba claro, tendríamos una excelente lucha, pues la rivalidad entre ambos estaba llegando a su límite. Así que volviendo al 15 de junio de 1997 y a la parte número 2 de Triple Manía 5, veíamos el inicio de una lucha en modalidad callejera entre Sangre Chicana y Heavy Metal, los cuales se veían las caras en la quinta lucha de la cartelera comenzando con todo. Y es que desde un inicio se fueron a los golpes debajo del cuadrilátero en un verdadero choque de poder a poder que en primer lugar sería controlado por el amo del escándalo llevándolo hacia la pasarela para posteriormente ir a una zona donde se encontraban los instrumentos de la banda Heavy Nopal quienes previamente habían tocado. Así que las acciones continuaban y pese a que Heavy Metal buscaba reaccionar, Sangre Chicana se lo impedía subiéndolo al primer tendido del toreo donde comenzó a discutir con los aficionados para luego darle de puñetazos en la frente además de estrellarlo en una silla. Esto mientras todo a su alrededor coreaba el nombre de Heavy Metal quien inesperadamente comenzaba a sangrar. Posteriormente buscaría reaccionar pero Sangre Chicana controlaba nuevamente la situación hasta comenzar a morderlo de la frente para seguir atacando su rostro por lo que la herida se hacía más grande provocando que la sangre comenzara a escurrir hacia el pecho de Heavy Metal el cual tras recibir un golpe casi cae desde el primer tendido pero fue frenado por su secón del hijo del perro aguayo para rápidamente conectar un par de golpes en la cara de Sangre Chicana. Lamentablemente para él una vez más la experiencia se impondría ya que nuevamente fue atacado, mordido y estrangulado por el amo del escándalo quien buscaba acabar con él regalándonos una imagen dramática e intensa pero el tirante le decía que parara así que comenzaron a caminar por esa misma zona del toreo repartiendo golpes mientras el público no paraba de gritar. Para este punto Heavy Metal ya se encontraba bañado en sangre y nadie entendía cómo podía seguir de pie sin embargo trataba de responder con la fuerza que le quedaba por lo que ahora veíamos ataque y contraataque ya que nadie estaba dominando la lucha. Para eso el tirante le seguía pidiendo que regresaran al cuadrilátero ya que el desarrollo de las acciones prácticamente se había dado fuera de él pero ni Sangre Chicana ni Heavy Metal le hacían caso ambos seguían en su asunto dándose con todo mayormente con castigos en la frente por lo que una vez más el tirante le decía específicamente al amo del escándalo que lo acabara arriba del cuadrilátero ya que finalmente era la única forma de llevarse la victoria así que comenzaron a caminar mientras se atacaban y por fin veíamos a un Heavy Metal más conectado con la lucha pese a tener dificultades para ver debido a la sangre que seguía escurriendo de su frente para esto ambos ya habían recurrido prácticamente la mitad del primer tendido haciendo de este enfrentamiento uno muy peculiar al desarrollarse más en esa zona que en el mismo centro del ring pero estaba claro que eso no le importaba a sus protagonistas los cuales seguían en su asunto por lo que ahora Sangre Chicana era el que comenzaba a sangrar tras los fuertes impactos de Heavy Metal en su frente pero esto no parecía causarle ningún daño ya que contaba con una enorme experiencia en este tipo de luchas así que ahora comenzaron a subir hacia el segundo tendido mientras el público se hacía a un lado para que pasaran por lo que esto ya se había salido de control ya que ni el equipo de seguridad ni el mismo tirantes podían hacerlos entrar en razón para que regresaran al cuadrilátero más bien ellos estaban muy enfocados en acabarse por completo al ser golpe tras golpe ahí nos dábamos cuenta por una de las tomas de la transmisión que la mayor parte del público no estaba viendo nada pues se perdían entre toda la gente que se amontonaba a su alrededor mientras tanto Sangre Chicana por fin comenzaba a bajar hasta que fue atacado por la espalda quedando sobre las sillas de las primeras filas hasta que una vez más lograba contraatacar lanzando a Heavy Metal sobre ellas sin embargo este le daba un tremendo puñetazo en el rostro que fue respondido rápidamente mostrándonos que esto ya era bastante personal así que el amo del escándalo lo tomó del cuello y comenzó a llevarlo hacia el ringside pero ahí fue conectado con un derechazo que lo hacía cruzar la barrera de protección por lo que todo volvía al centro del toreo de 4 caminos ahí Heavy Metal amenazó con utilizar una silla pero la dejó para nuevamente buscar un puñetazo en el rostro el cual muy apenas fue esquivado por Sangre Chicana mismo que por fin lograba subir al menor de los casas al cuadrilátero pero estaba claro que el desgaste ya era factor al encontrarse ambos en malas condiciones y es que habían perdido mucha sangre sobre todo Heavy Metal quien cuando logró incorporarse conectó unas tremendas patadas voladoras sobre la humanidad de Sangre Chicana para sacarlo una vez más del cuadrilátero en la búsqueda de un ataque aéreo lamentablemente para él sus piernas no le respondieron cayendo en la lona algo que aprovecharía Sangre Chicana para ir hacia él y comenzar a morderlo de la frente además de volver a golpearlo para posteriormente regresarlo a la lona aunque rápidamente Heavy Metal se fue contra él repartiendo golpes hasta que intentó un conteo de tres que no llegó a nada pues inexplicablemente no había referee en el cuadrilátero así que Heavy Metal lo volvió a intentar pero de la nada y para sorpresa de todos sería frenado por el tirantes mismo que bajó nuevamente del cuadrilátero y es que ahí nos dábamos cuenta que la lucha había sido pactada sin referee por lo que la única forma de ganar era acabando con el rival en algo bastante extraño pero con sentido ya que ahora sí entendíamos el porqué de su ausencia durante la cobertura así que volviendo a la acción Heavy Metal le pedía a su second el hijo del perro aguayo que fuera a buscar algo siendo una guitarra la que traería en sus manos así que se la entregaba a su compañero el cual estaba listo para atacar a Sangre Chicana pero este bajaba del cuadrilátero y le pedía piedad sin embargo cuando decidió impactarlo Sangre Chicana se movió estrellando la guitarra sobre la frente del tirantes algo que volvió loco a todo el público del toreo mientras tanto Heavy Metal seguía dando puñetazos a su rival el cual ya no se podía poner de pie momento en el que aparecía Pepe Casas para sorpresivamente levantarle la mano a Sangre Chicana confirmando que él era el ganador de la lucha así es habían descalificado a Heavy Metal por atacar al tirantes esto en una decisión bastante polémica ya que se supone era una lucha callejera sin referee y sobre todo sin descalificación incluso Sangre Chicana no podía entender lo que estaba pasando ya que de la nada había ganado la lucha por otro lado veíamos a un Heavy Metal muy molesto por el resultado ya que tenía la lucha en sus manos incluso el público comenzó a lanzar objetos por el descontento al conocer el resultado y es que nadie podía creer que después de una intensa batalla todo terminara por la vía de la descalificación pero esto aún no terminaba ya que Heavy Metal se iba nuevamente sobre Sangre Chicana pidiendo una revancha pero el amo del escándalo respondía con un izquierdazo además de decir que la próxima vez que lo tuviera enfrente sería cabellera contra cabellera reto que finalmente sería aceptado aunque de momento Heavy Metal se tendría que quedar con el coraje de haber perdido una lucha que tenía en sus manos acabando así esta intensa, sangrienta y violenta batalla entre dos luchadores que volverían para un nuevo capítulo de esta rivalidad que de momento terminaba con un resultado bastante polémico en la edición número 5 de Triple Manía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!